Aquí en mis manos tengo al Honor X8B que acaba de llegar al canal y vamos a hacer juntos el unboxing pero no solamente eso sino que también vamos a ver sus principales características y vamos a ponerlo a prueba con el juego más pesado de la Play Store Así que si quieres hacer este unboxing junto conmigo pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y aquí tenemos al Honor X8B como ustedes pueden ver Honor X8B Y algo bastante interesante chicos es que lo estamos teniendo mucho antes de la fecha Aquí ustedes pueden ver, estamos haciendo el unboxing el sábado 30 de diciembre del 2023 Y este video todavía va a salir hasta el año próximo, así que no tengo precio si es que me están preguntando por precio Lo que sí tenemos aquí al abrir la caja es el teléfono en este color, creo que es el verde glamour, no estoy muy seguro Ahí ustedes lo pueden ver, voy a dejarle un momento acá para ver algunas de las características que podrían venir en la caja Y es que algo bastante interesante es que viene con 512 GB de almacenamiento y 8 de RAM Ahí ustedes pueden ver, este es el empaque, no viene mucho en sí, vamos a ponerlo por allá Y vamos a ver qué más viene en la caja mientras que prendemos de inmediato este dispositivo Ahí está prendiendo, vamos a dejarlo así para que podamos verlo en su esplendor Muy bien, lo ponemos por aquí y vamos a ver qué más viene en la caja Vamos a ver aquí el empaque, por aquí creo que logro ver la llavecita Y también tenemos un case, ahí está, un case plástico transparente De esos que siempre se agradecen porque nunca compramos el case antes del dispositivo Y sacar el dispositivo de la caja y tener un case es de agradecer ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la llavecita o el inyector de la tarjeta SIM o chip como lo llamamos aquí en Perú Listo, no hay más, me imagino que en la caja de ustedes va a venir también con los manuales Voy a ponerlo por aquí junto con el case ¿Y qué más tenemos por acá? Aquí tenemos el adaptador que es de 35 watts Por cierto, la batería del dispositivo es de 4500 mAh y con una carga rápida de 35 watts Por supuesto que nos viene también el cablecito, ahí ustedes lo pueden ver, cablecito Y por lo general Honor nos tiene acostumbrados a que dentro de los costados haya más cositas Y exactamente, tenemos un adaptador de 3.5 a USB-C Y es que el dispositivo como pueden ver por ningún lado va a tener la entrada de jack Así que si quieres utilizar tus audífonos tradicionales vas a tener que utilizar también este adaptador Pero que genial que ya te venga en la caja Así que lo ponemos a jack por aquí dentro nuevamente y lo vamos a poner a un costado ¿Qué más nos viene por aquí? Pues no solamente viene jack sino que también vienen los audífonos Ahí está, con entrada jack de 3.5, audífonos relativamente buenos Pero que vengan en la caja se agradece bastante Entonces tienes absolutamente todo, ya no hay nada más a los costados Creo que ya nada más se necesita Tenemos cable, tenemos cargador, tenemos audífonos, tenemos adaptador Y tenemos case y tenemos celular Es un gran combo, tenemos absolutamente todo cuando sacamos al teléfono de la caja Muy bien, ahora voy a configurarlo y regreso Muy bien chicos, por aquí tengo el dispositivo En realidad ya lo he configurado Y se siente súper delgado Realmente se siente súper delgado y súper ligero también Y es que solamente pesa 166 gramos 166 gramos no es nada en la mano chicos Está súper ligero El alto del dispositivo es de 16.1 cm Así que ahí ustedes pueden ver qué tal va en la mano Se siente súper ligero Mientras que el ancho es de 7.4 cm También van a poder ver que sienta excelente a la mano Y si me preguntan por el grosor Ahí ustedes lo pueden ver El grosor sin las cámaras para que veamos el grosor en sí Es de solamente 0.6 cm Ahí ustedes pueden ver menos de la mitad de mi dedo Menos de la mitad de mi dedo es el grosor de este teléfono Así que es súper súper delgado Y con ese peso de tan solo 166 gramos va genial Además cuenta con una batería de 4500 Y una carga rápida de 35 watts Ahora vamos a ver algo de las características Y es que si deslizamos hasta cerca del teléfono Vamos a poder ingresar a las características que tiene este dispositivo El nombre ahí ustedes lo pueden ver Honor X8B Mientras que la capa de personalización es Magico es 7.2 Y la versión de Android es Android 13 Ahora en el procesador tenemos el Snapdragon 680 La RAM es bastante interesante Que viene con 8 GB de RAM más 8 GB de Honor RAM Turbo Que toma parte del almacenamiento para que pueda utilizarlo como memoria virtual Pero recuerden chicos que siempre les digo que en Honor funciona bastante bien Y se siente la diferencia Así que en realidad estamos teniendo 16 GB de RAM Lo cual es genial para un teléfono de gama media como es este Luego vamos al almacenamiento El almacenamiento como ustedes pueden ver es 512 GB Medio Tera 512 es bastante Y realmente me ha venido en esta versión No sé si va a salir una versión más corta aquí en Perú De momento no sé mucho Pero les puedo decir que es un gran teléfono En todo este pequeño tiempo que lo he estado probando Esas son las características entonces Snapdragon 680 8 de RAM Más 8 extra 16 de RAM 512 de almacenamiento La pantalla es una pantalla Super AMOLED De 6.7 pulgadas Con picos de brillo hasta 2000 nits Así que se va a ver bastante bien debajo del sol también Por cierto es Full HD más Así que la resolución va a estar bastante bien Otra de las características que estoy seguro que ustedes se han dado cuenta Es que tiene una Dynamic Island Que ustedes pueden ver que es bastante parecida A los de los teléfonos de la manzana Y lo que encontramos acá son dos cosas No encontramos dos cámaras Que por cierto la cámara va bastante bien Sino que lo que tenemos también acá chicos Es un flash Y es que cuando nosotros lo activamos Ahí ustedes pueden ver Se activa el flash Además tenemos una cámara gran angular Que ahí ustedes pueden ver Que da 1x y 0.8 Está super funcional la cámara Está genial Y es que no solamente contamos con una cámara Sino que también contamos con un flash En esa Dynamic Island Que lo han aprovechado bastante bien Ahora otra de las cosas es que esta especie de cápsula Chicos no solamente se queda con la cámara Y el flash y con un diseño interesante Sino que también es funcional Por ejemplo si nosotros ingresamos aquí al reloj Y luego vamos a la parte del temporizador Y quizás ponemos un temporizador de no sé 13 minutos Y le damos en iniciar Van a ver que es lo que pasa cuando nosotros salimos Salimos del temporizador Y ustedes pueden ver que el temporizador Se queda ahora aquí Ahí ustedes lo pueden ver Está el temporizador de 13 minutos Y corriendo hacia atrás Lleva 12.45 44 Etcétera Y cuando yo hago tap sobre el temporizador Me va a abrir directamente al temporizador Así que esta es una de las cosas Que he descubierto tan pronto Como he sacado el dispositivo Pero me imagino que hay todavía Más opciones que el sistema operativo Y la capa de personalización Magic OS Ha sacado provecho De esta pequeña cápsula dinámica O cápsula mágica Como Honor lo llama Así que está funcional Este es el unboxing Y algunas primeras impresiones La cámara principal La cámara de atrás Es de 108 megapíxeles Aquí van a ver el diseño bonito Por la parte de atrás Ahí ustedes lo pueden ver 108 megapíxeles Y la marquita de Honor En alto relieve Las letras de por abajo Tres cámaras La principal de 108 megapíxeles La gran angular De 5 megapíxeles Y una cámara macro De 2 megapíxeles Por cierto La cámara principal de 108 Es con un sensor ISOCEL Así que los resultados Van a ser buenísimos En casi cualquier condición lumínica Recuerden que en las noches Por lo general Todos los sensores Disminuyen un poco Sin embargo Siento que Honor Está haciendo un buen trabajo Ya voy a probar Mucho mejor Este dispositivo De todas maneras Algo que si quiero probar Antes de terminar Con este pequeño unboxing Es ingresar al Genshin Impact Que desde ya Ustedes saben Que es el juego más pesado Que probamos aquí en el canal Y creo que es uno De los juegos más pesados También en la Play Store Vamos a ver Qué tal va Con estas 16 GB de RAM Y con este Snapdragon 680 Vamos a darle tap En empezar el juego Y listo Vamos a darle tap Ahora en empezar Para iniciar rápidamente El juego Se ve bonito Con esta isla dinámica O cápsula mágica Aquí en el dispositivo Y sienta bastante bien Chicos De verdad El grosor De este dispositivo Es una cosa de locos No sé cómo Honor ha podido Hacer un teléfono Tan delgado Y tan potente A la vez A pesar que Podamos decir Que el Snapdragon 680 Es un procesador No tan bueno Creo que lo que realmente Tenemos que ver Es la optimización Del sistema La optimización De la capa De personalización Que suele hacer Honor Dos de las cosas Que me gustan Bastante en Honor Es la calibración De la pantalla Que tienen Hace pantallas Buenísimas O las calibra De una manera Muy buena Y además Otra de las cosas Es que también Su sistema operativo Está muy bien Optimizado En todo Y es que cuando Tomas una fotografía El procesado De imagen Que hace Es espectacular Luego Al añadir El Honor Ram Turbo También Las características Del dispositivo O la fluidez O el procesamiento Del dispositivo Sube mucho más Así que Yo creo que El Genshin Impact Con el Snapdragon 680 En los teléfonos De Honor Va a ir bastante bien Y ahí ustedes Pueden ver No hay lag Si bien es cierto Las gráficas Del teléfono O del juego Van a bajar Y eso es normal Porque es un teléfono De la gama media Y las gráficas Tienen que ir A gama media Además recordemos Que el procesador También es un procesador De gama media Eso significa Que los gráficos Tienen que bajar Luego tú lo puedes Subir un poco más Por lo general Recuerda que aquí En el canal Nosotros te recomendamos Tenerlo en las gráficas Que vienen por defecto Que es donde El teléfono Va a sacar El mayor provecho De todas maneras Tú lo puedes modificar Pero puedes ver Que el Genshin Impact Es jugable En el Honor X8B Es jugable Ahí tú lo puedes ver Lo he estado probando Así que si luego Sea cerca del precio Te lo dejaré En la descripción Del video O en los comentarios Y si tú sabes Del precio Antes que yo Déjame también Aquí en los comentarios Cuál es el precio De este Honor X8B De momento Puedo decirles Que es un celular Recomendado Pero esperemos Ver el precio De lanzamiento Y también La oferta De lanzamiento Que nos pueda lanzar Honor Aquí en Perú Y si te gustó Este video No olvides Darle manito arriba Suscríbete En el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y gracias a Honor Por prestarme este dispositivo Nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fierza Vala Chao, chao